Más de los de la leche La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Y el bajo de tricón? ¿El de alito o el de medio? ¿Uno y otro? El de medio le sale un 15 y el de alito 27 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy madre! ¿De qué? ¡De ají entero! ¿Y me das un Yakult? ¡Un Yakult! ¿Algunos? ¿Qué sería todo? Son 50... 65 por favor ¡Ya! ¡No me lo pego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! No por favor A poco al Yakult 6,50 ¡Fueron 43,50! el peso es 4.5 pero ¿verdad 20 pesos de chuleta de pedazos? ¿verdad 20 pesos de chuleta de pedazos? 63.50 gracias ¿20 pesos de chuleta de pedazos? una mantequilla genial ¿qué más? ¿y es nada más? 16 20 ¿sí tiene tiempo ahí Graciela? ¿la tiene? no, no ponemos ¿qué va a llevar a la carita? buenas tardes ¿me da la mitad de una panela? sí si, ¿la traerían ahí esta panela? sí si, venían ahí ya me acordé 3 o 4 20 pesos señorita 20 pesos señorita son 20 son 30 gracias que le vaya bien 48 50 ¿sí? sí gracias ¿me da la panela? sí ¿me da la panela? no ¿sí? sí ¿sí? no no ¿sí? no sí no 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 Gracias por ver el video me da 50 de tiempo aire de telcel paquete normal paquete voy a comprar algo más ¿cuánto te dejo? 14 ya te doy 5 ¿qué número es? 33 13 29 25 40 paquetes 50 de telcel si 52 ¿me das un culay de... un culay de... ah no, perdón un tan de... ¿de qué sabor tienes? de tan tengo piña colada melón naranjo ese de piña colada piña colada ¿qué más? ¿me das una bolsa para un bolillo? sería todo gracias a ti gracias igualmente gracias ¿cuánto? 63 trae 3 trae 3 tres primero por favor uno trae ¿tienes veladora? sí me da colo por favor gracias gracias a ti 4 gracias 5 6 5 6 6 6 7 9 9 10 9 10 11 12 12 12 14 14 peluquín no hay que llegar al fin que te empuagres ¡Gracias! 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 ¿El préstamo por madres de familia no está agarrando ese apoyo? No, está... Pero tiene que ser, este... Madres solteras, pues. Madres solteras. ¿Y usted es soltera? Pero ya la dejó el marido, ¿no? Sí, hace ocho años. Ah, pues con eso. Sí... No, pues nomás dígales, ya me dejó. Y ellos le apoyan y ya el dinero que le den se compra, pues un taquito... Un... Un... Un triciclo, un triciclo. Y a vender tacos de esos de... Allí en... ¿Dónde están haciendo ese apoyo ahorita? Allí, ustedes de aquí de Tlajomulco, ¿no? Pues allí en Tlajomulco, en el pueblo. Sí. Nomás vaya con los de Morena, pues, porque ese obrador es el que está dando ese apoyo. O apoyo a madres de familia. Y ya el dinero que a usted le den... Porque, por ejemplo, ¿sus hijos qué edad tienen? No, mis hijos ya están grandes. Sí. Ah, no... ¿Y por qué no ha tramitado el divorcio o qué? ¿Eh? ¿Por qué no ha tramitado el divorcio? Por decidió. O nomás dígale que no está casada. ¿Quién va a saber? Aquí en México... Porque usted te piden papeles. ¿Sí? Sí. No, no. Pues usted dígale que ya me... Ya la dejó. O tramite el divorcio. Mire, con ese apoyo se compra usted un triciclo. Allá donde voy a vender cubrebocas, uno trae un triciclo. Fue con uno de acero inoxidable. Le construyó adentro... Son como unos ocho compartimientos así de profundos. Y en uno tiene frijoles, en otro tiene chicharrón, en otro tiene mole verde, mole rojo... No, no, no. Pero ¿cómo va a estar complicado? Complicado es lo que está haciendo aquí, miren. Complicado es lo que está haciendo aquí, miren. Investigan. No, pues que le investiguen. De todo modo, no está con su marido. De todo modo, es madre... Madre sol... Madre sol... Madre soltera es madre divorciada, pues, que no tiene apoyo. Usted vaya... Hace ocho años mi viejo me abandonó. No. Y no me quiere dar el divorcio. Así dígales, la verdad. No, dígales. Y ella... Ellos le dicen... Que se tramiten el divorcio. ¿Se me entienden? Sí. Mire, se compra un triciclo. Vende taquitos. Los dan a diez pesos. Dan dos tortillas. O una, no me... Creo que dan dos tortillas. Taquitos de diez. Venden los refrescos. Se pone ahí en la... Encontré... Ahí enfrente de... O hasta aquí en la esquina. O hasta aquí, ¿no? Me va a vender mucho. Sí. Sí. Bueno, adiós. Gracias. Ay, cabrón. Se me escapó el platón. Allá va el pueblo ejecutivo. Primera clase. Federal center. Ahí está. En la playa... Está en la playa. Ahí está. Ahí está. con la puerta abierta a ver si entraba un negro a ver si entraba un negro a ver si entraba un negro